La guerra, definida como la lucha armada prolongada y una forma de conflicto sociopolítico entre dos o más grupos humanos. Es quizá una de las prácticas más antiguas, desde el nacimiento de las civilizaciones hasta la evolución del Estado-Nación. Una historia del mundo que aún buscamos revertir. La historia de la patria no ha sido diferente y hemos vivido nuestras propias etapas y dinámicas. Desde la lucha en nuestros campos y montañas, donde forjamos nuestra libertad y nuestro destino, hasta las ciudades que han padecido las más duras y violentas batallas. Nuestras luchas han sido nobles y honestas, y las hemos dado con coraje y fortaleza, manteniendo el orden y el deber constitucional, siempre dispuestos y con el objetivo claro sobre lo que debemos hacer para construir un país mejor. Hoy, la labor continúa a lo largo y ancho de la geografía nacional. Seguimos firmes y listos, evocando tantos héroes que con valentía, esfuerzo y sacrificio, día a día y desde muy temprano, se ponen las botas y lo dan todo en cada una de las misiones y tareas encomendadas. En los cielos, mares, ríos, montañas, campos y ciudades, seguimos manteniendo nuestra energía, fuerza y dinamismo para trabajar en medio de una sociedad en constante cambio y transformación, con nuevos retos y desafíos que nos demandan de toda la convicción, perseverancia y entrega en cada una de nuestras acciones. Conocedores y testigos de la guerra y todas sus facetas somos todos. Conocedores y testigos de la paz y sus beneficios, muy pocas generaciones. Por eso hoy, el llamado es a pensar la paz, a estudiarla, a entenderla y a decir que a pesar de que siempre la hemos buscado por todos los medios, esta ha sido esquiva y caprichosa. No es una tarea fácil cuando nuestra historia nos condena a lo contrario y cuando pocos sabemos acerca de ella. Es ahí donde la estructura y solidez de nuestra fuerza pública mostrará su capacidad para transformarse en esa fuerza que los hombres, mujeres, niños y niñas, futuro del país, esperan ver como pilares de construcción, seguridad y bienestar en donde quiera que se encuentren y bajo las condiciones que sean. Una nación entera y sus futuras generaciones lo reconocerán como la mayor gesta y dejarán una huella en los corazones de todos los colombianos. Pero no solamente buscaremos fortalecernos como gestores de una nueva nación, sino que seguiremos aportando a la solución de tantos problemas existentes en Colombia y el resto del mundo. Desastres naturales, nuevos conflictos y situaciones complejas, nuevas y crecientes estructuras del crimen y la delincuencia nos obligan a no bajar la guardia y estar vigilantes y listos para mantener el orden, seguridad y soberanía. Todos unidos y luchando por los mismos ideales que han hecho de nuestras fuerzas el bastión y soporte de toda una nación, que reconoce y valora el trabajo y dedicación y que verá en ellas el futuro. El futuro que nos llama a no olvidar a los que ya no están, pero que nos llama a mirar hacia un horizonte lleno de optimismo y fe en nuestras causas de siempre y de ahora. Y que será la fuerza inomable que resiste todo, que emerge siempre, que vence los obstáculos. Es la fuerza creadora que distingue la condición humana. Es la fuerza del espíritu y la esperanza. Sean todos bienvenidos al primer foro, análisis y reflexiones sobre la paz, una mirada desde la fuerza pública. Gracias.